La totalidad de las experiencias que yo hice tienen ese aspecto de dejar al espectador libre de relacionarse con su propia personalidad con su propia visión, con sus propias sensaciones y no impuesta, no impuesta por parte mía Cuando está más libre, más dispuesto, menos condicionado sin prejuicios, sin hacer referencia a la historia del arte o a conceptos estéticos o filosóficos y lo importante para mí es ese pequeño momento de relación Y una de las cosas que pudo haber sido más útil para mí la indiferencia del medio artístico Para mí se tradujo en un estímulo porque me obligó a trabajar más, a buscar más, a experimentar más y luego con los amigos que vinieron de la Argentina como García Rossi, Sobrino, Demarco pudimos seguir trabajando en común relacionándonos con otros franceses pudimos formar gráficos la manera de probarnos a nosotros mismos y nos dimos cuenta que sí la gente tiene una gran capacidad de reaccionar, de mirar, de comparar de participar mismos con los objetos que nosotros presentábamos A comienzo de los años 60 esto que podía haberse transformado en un tema único fue nada más que una de las experiencias que realicé con el tema del desplazamiento de espectador Partiendo de formas que tienen una característica a través de este juego de espejos curvos se llega a situaciones en los dibujos no hay ningún círculo en cambio los círculos aparecen y desaparecen los círculos Este fue uno de los temas que se eligió para esta exposición monográfica en el Palais de Tokio Nuestra actitud de experimentación poco a poco me fue llevando a utilizar la luz como un medio para encontrar soluciones a los problemas que yo me planteaba en ese momento en base a sistemas muy sencillos de fraccionar la luz se podía llegar a una enorme cantidad de variaciones y una situación de inestabilidad visual y acompañando el suceder del que mira mi actitud de experimentación poco a poco me fue llevando a poner en evidencia la multiplicidad del tema que yo hacía en la superficie y fue así que a partir de pequeñas cajas de luz elementos móviles empecé a usarlos para fraccionar la luz y luego me di cuenta que incorporaban, como en este caso, los elementos exteriores a la obra y el movimiento era producido por un elemento exterior como el aire a los móviles podían enviar reflejos, provocar sombras y crear una actitud en el espectador recibiendo una obra en continuo cambio y luego me den cuenta como en este caso, en este caso, la comunión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.